No quiero ni lingo ni titingo, ni el que manda que se soy yo. No quiero ni lingo ni titingo, ni el que manda que se soy yo. Fue un cantante, te dije siempre, que esa es toda mi profesión. Tú te pasas peleando ahora, que yo no quiero complicación. Deja el cuento de que te quiero, ese cuento ya se acabó. Ahora quiero que tú comprendas, que el que manda que se soy yo. No quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. No quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. Yo no quiero que tú me celes, por celosa te quedará. Por el mundo penando siempre, y a mi lado tú no estarás. Por eso ahora yo te lo digo, no te quiero, déjame en paz. Por eso quiero vivir mi vida, y contigo no puedo más. No quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. Y yo no quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. No quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. Soy un cantante de mi profesión, y yo no quiero complicación. No quiero ni lingo ni titingo, que el que manda que se soy yo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días